Hola que tal, yo soy amigo Rugdarlike, espero que hayan tenido un buen día Y bueno, aquí está donde... Creo que es mejor que baje No puedo bajar por aquí No lo puedo Ok, sigamos Y pues ya Por aquí tengo que pasar Oye, por aquí no habrá una estatua de la diosa Es que con tantas llaves eso me pone a pensar Como puedes saber cuantas llaves tiene un capítulo Porque yo siempre pensé que eran 3 por capítulo Pero recuerden que hubo un capítulo que encontramos 4 llaves Entonces eso me hace pensar, entonces pueden ser 4 llaves por capítulo Tal vez más, no lo sé No sé, si es cierto, no sé que pasó Y no sé en qué fallé Es una canción En fin Nadie lo entenderá Ya deberías dejar de estar buscando las llaves Digo, a todos modos de ahí temprano Oye, ese se parece un poco a... A mí No, ¿qué es en la imaginación? Balas de magno Para darme balas de magno significa que va a estar fea Voy a tener que batallar No, pues está lleno O sea que no, yo no quiero batallar ahorita No, espérate, aquí hice Hice esta La escopeta normal, sí sirve bien Pero ahí me dieron la del kit Me dieron por haber apartado el juego pre-venta Y pues lo voy a ocupar De hecho, estoy preguntando Y me dijeron que sí Era normal, era de pre-venta el artículo No puedo cerrar Mejor si tengo que pasar por ahí ¿Qué? Bueno Mejor si tengo que pasar por aquí Me amo Todavía no lo has averiguado Ama atormentar a los demás Tiene que demostrar que él es el que manda Suelta el anzuelo Y deja a su víctima trastornada Sus trampas profanas Cuando me pasó a mí Mis ojos se abrieron Pude verlo Pero ya era muy tarde Tenía que saberlo Debía conocer la verdad Y eso hice Detective Castellanos Señorita Dígame Me estoy volviendo loco Para sobrevivir Uno debería plantearse en quién confiar Exacto Exacto Y yo por eso no confío en nadie Ni en Spears Ah, no es cierto Cuélguenme por eso Cuélguenme Ok, coleccionable ¿Qué? ¿Qué? Desaparecido Joseph Oda Pero es que estos artículos Que te muestran Son del pasado ¿Qué? Ok Y eso está Está muy raro Demasiado Diría yo A ver si no resulta que Rudy Se llevaba a personas A través del espacio y el tiempo No lo sé Yo solo sé Que ya estamos a punto De acabar Balas de sniper No las necesito Tengo 17.000 Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Aquí no hay nada Ya casi tenemos Todo el mapa De hecho También Coleccionables Son Mapas Llaves Y documentos Así que voy a tratar En su momento Averiguar Y sacar un 100% De Devil Weeting Sin voz O claramente Sin voz Para pues evitar Precisamente Que coincida Con esto O pues a lo mejor Con voz Tandito al inicio Para pues Explicar Cómo está el asunto Ya vería Cómo lo haría Armas Reserva Física Bebé 30.000 Daño cuerpo a cuerpo Espinteo Lavar resaltad llena Eléctrico Virote cegador Virote movilizador Virote eléctrico Vamos a montarlo Virote explosivo Virote de arpón Ok Ahora solamente Todos a nivel 3 Y es que Todo me llama La atención Porque Ahorita el de Joseph Luego el chavo Que está ahí Hablándote Que no sé Quién es Puede ser No sé Tengo un montón De teorías A veces hasta Pienso que puede ser El de la caja Con eso De que Decía que el DLC Lo vas a manejar Y luego También me llama La atención La enfermera Este lugar No sé Bueno Ya estamos A un capítulo Si no Porque es el 13 Si no es que Tiene más capítulos Y hay un logro secreto Es el 14 No sé A 1 2 3 No sé cuántas capítulos Pero ya Debes faltar Bien poco Para acabarnos El juego Y poder Al fin Resolver Todas nuestras Dudas Y aclaraciones 6.000 Tanto Ay sí Pero ahora sí Ya te abres ¿No? Qué casualidad Ok Sigamos Balos de pistola Muy bien Bastante buenas Y bien recibidas Y tengo que bajar A fuerzas Esperen 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 No 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 hay Ninguna Estadera Adiós Baquemos Un cura Normal Ya estamos Yo estoy guardando Todo Para enfrentar A Rubik El verdadero Porque va a ser Una pela Épica Cuando llegue ¿Qué es eso? Ay Soy el más Suertudo del mundo Sí Y miren No mentira No soy el más Suertudo del mundo Pero Bueno En los videojuegos Un poco Solamente en los videojuegos Ya en la vida real Uff Soy pésimo Hasta en el amor Pero bueno Hoy en día ¿A quién no le va mal En el amor? Uno nunca sabe Y con eso De que No sé Estoy seguro Si sea cierto O solo sería Un mitote colectivo Ay Un mitote colectivo Bueno Pero Según decían Un fragmento del mapa Que aquí en México Pues las señoritas Son más propensas A ser infieles Que los hombres Dado pues Probablemente Al machismo Pues De cierta manera Surge un ideal Machista De las mujeres No acuerdo Como se llama Que hace que se comporten Como un hombre machista Y por lo tanto Prompezas a ser Este Infieles Supuestamente No sé si sea cierto O sea mentiras No estoy Afirmando nada Ni estoy diciendo Echando culpas A terceros No quiero que después Vengan y me quieran Linchar O que digan Ay No sé qué Pero Según hay Un rumor Que dice Que pues En México Las mexicanas Son El número uno En cuanto a mujeres infieles Así que Quién sabe Y por qué Estaba diciendo Ese tema Y se me fue El avión Creo que Porque Luego te terminan Engañando Y te dejan Por otro Ya Que Que todos Todos estamos Traumados Por una persona Que una vez Que hicimos Muchísimo Y eso se llama Pues No exactamente Quizás sí Inocencia Demasiado tarde No me gustan Las de suelo Creo que mejor Les debí haber disparado Moraleja Si encontramos De suelo Disparales Así como decía Pues Es como Tu inocencia De De querer amar A una persona De no saber Que es el amor Entonces Obviamente Pues uno Cuando se enamora Por primera vez Se boba Y pues Tiene Genera Expectativas De la relación Pero pues Las cosas Nunca son De acuerdo A las expectativas Y crean Desilusiones Eso sí Lo vi en mi carrera Y pues Llega un momento En que Pues Este Todos Este Todos cargan Con una persona Que quisieron mucho Pero pues Lamentablemente Las cosas No se dieron Y a todos Nos pasa Vayan a pensar Que es algo Que dicen Ah Estás traumado O algo así Es un procedimiento Normal Y cada quien Tiene Su tiempo De De su De su propio Tiempo de lucha De Para superar Ese rompimiento Ningún amigo Te va a ayudar O sea Que esté ahí Contigo a tu lado No es la misma Situación Porque la persona Tiene que superar No La persona Tiene que superarlo Por sí mismo Y tampoco Aplicar la De clavo Este Un ¿Cómo es? Un clavo O sea Que otro clavo Porque en primera No es correcto Y a nadie Le gustaría Que sea Anducemiento Y en segunda Si aún sigues queriendo A una persona Puedes terminar Lastimando A esa otra persona Y es lo que menos Se busca En una relación La relación La relación La relación Obviamente va a tener Sus buenas Sus malos momentos Pero Es muy importante Pues Que la relación Sea de verdad Que no sea Por interés Que no sea Por Por un montón De cosas Sino que sea Porque en verdad Ambos Se quieren Y ambos Quieren tener Pues intentar Una relación Pues de una manera Sana Y sana Se refiere A no usar Otra persona Para olvidar Ni nada De eso Ni por interés Económico O ya sea Por un No sé Por algo Sino por Simplemente Por querer A la persona Y bueno Todo eso Llevaba a un tema Pero pues Deben admitir Que algo Tenía que hablar Yo Pues En lo que estoy Yo sé Escuchó un disparo Como decía Tenka Admitir Que pues Algo tenía que hablar Yo En lo que estaba aquí Explorándich Que a unas cosas Digo No puedo estar Calladito Y Que a veces Si lo hago Estoy calladito Pero pues Perdón Estaba viendo Si no hay ninguna Estatua de la diosa Me voy a traumar Con esas Estatua de la diosa Que son un montón Ah Por aquí no Esperemos Que tenga capítulos Que tenga dos partes Esperemos Estas son Para triturar Basura Normal El vato diría Muchos dirán Yo se ve por él Pero yo diría Es parte de la historia Tiene que aparecer Tarde y temprano Así que voy Me doy mi tiempecito Para ver las cosas Con calma Las que yo creo Que voy a necesitar Y eso que no Me han visto Jugar otros tipos De juegos Como en blog Follow Se desesperarían Porque yo soy Mucho de las personas Que Pues obviamente Busca los coleccionables O busca armas O munición Siempre soy muy precavido Porque pues No prefiero Prefiero pues Aguantar A que me maten Constantemente Y se vuelve Algo muy frustrante Aunque debería Aprender inglés Para aquellos juegos Que no están traducidos Típico Rubik Típico Rubik A ver A ver Espérenme Lo que Estoy checando Unas cosas En mi celular No 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 Este no Es Bueno Yo creo que se merece Una explicación De que estoy haciendo Y bueno Estoy checando Un juego mío De Un juego mío Que yo creo Estoy checando Un videojuego Bueno un juego Para celular Un juego para Pues celular Que se llama Brave Frontier Brave Frontier Para aquellos que Lo quieren descargar Pues yo realmente Se los recomiendo Es del estilo Un poco Compronaje Es de estilo anime Con RPG Y pues un montón De mundos Lo que no me gustó Es que tienen Muchas cosas premium Demasiadas De hecho Creo que Tienes que comprar Con gemas Las gemas Ay Buena cosa Las gemas En ese juego Pues son gratis Bueno dependiendo Cuanto acabas Un nivel O cada cierto Tienes que te dan Gemas Pero Pues también Hay para comprar Si luego sacan De edición especial En fin Sigamos Chinitas Como es No le hago daño No le hago daño No le hago daño No le hago daño A este paso Me voy a acabar Las balas No puedo pasar Por ahí Tengo que agacharme Como si fuera El Chrome O por ahí Bueno Lo que me bajan Es mínimo Es bastante bueno Vamos con cuidado Ahí hay un lazo Yo me aventaría Saben que la haría Pero Prefiero No puede ser Si sigo así Me va a matar La figurita Esa Ahí hay un lazo Voy a esperar Que esta cosa No me toque Y aparte Hay que agacharse Es decir Que si me pega Y valió Valió todo Aquí hay otro lazo Ok Me gustaría curarme Pero Aquí no hay Me aviento No me aviento Me aviento No me aviento No hay dudas Del corazón Es que si voy para allá Me va a pegar Si me pega Uy ¿Qué pasó ahí? Uy Ya tengo frío Y aparte ¿Qué? Estaba agachado Ustedes vieron Que yo estaba Agachado No me Estaba agachado Eso no era penal Como vi una imagen ¿No? Dos mil Cincuenta y cinco ¿No? Eso no era penal Y uno ya bien viejito Ah bueno Algunos lo entenderán Algunos no Eso me ha hecho ¿Por qué a mí? Ok A ver Esto era una trampa Esto también era una trampa Ok Normal No había nada Aquí estaba la estatua De la diosa Aquí tampoco Había uno de estos Había uno de estos Normal Aquí está la estatua De la diosa La rompo La llave Aquí hay un lacito Nos aventamos Ah Aquí había otro Lazo Normal Esto es por eso Había unos tubos Ok Esto es bastante Desesperante Fíjense que no tengo Nada de sueño También porque Pues me dormí En la tarde Luego digo Pues parezco gato Tengo tantos gatos Ahí en mi casa Mi manada ¿No? Ok ¿Dónde estábamos? Vamos de nuevo Son dos trampas Olvidé esa trampa Fíjense Por eso Por eso Dos trampas Ahorita sale De nuevo Ahí había uno Cierto Agarro esta Agarro esta Curro La solta de la diosa Llave Aquí hay otra No tengo que esperar A que salga El fuego Ahí está Ahora sí Ahora sí No me van a molestar Curro Aquí estaba El lazo Pensé que se había Activado algo Normal Aquí hay otro Lazo Es el que nos mató Normal Aquí estaba El de Ya que la habíamos Activado Tengo que tener Mucho cuidado Con esa parte Porque nos matan O sea Y aparte El techo No El techo No está Pero Tiene una Trampa Aquí Ok Normal Casual Ya lo logramos Lo logramos Ok Eléctrico Oye Eléctrico Eléctrico Segue para paralizar Vamos 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 Quítalo 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 Antes de que Lleguen Esas verdes De acuerdo Lo esquivo Lo esquivo Listo Ay que frío Dos caminos Un destino Eso de ver Mucha televisión No es bueno De escopeta Pelea Y de la buena Aquí Pistola Cura Bueno Pues si vamos A matar La caja Porque eso Me dice Que va a haber Pelea Y el único Enemigo Que hemos visto Es el de la caja Eléctricos Por eso me dieron Eléctricos Pistola La escopeta Llena Debió haber puesto El de munición Pero bueno Oh Amigo Y seguramente Voy a encontrar A Joseph Y la voy a defender Y Joseph Dame un besito Y No es cierto Típico Es que te tengo miedo Ay Pero ¿Cómo te saliste De la carga? Vale Para que no estés Para que no estés Ahí está Trampas Y si paso De seguro Me va a dar Una buena Golpiza Así que Vamos a cambiarlo Por Eléctrico Típico Típico Ya va a salir Va a salir Otra vez Tenía que derrotarlo Dos veces Hostia puta Coño Subió O bajó Nada Voy a buscar Aquí De siete mil Otra vez Fíjense que Se hubiera ahorrado Todo el dinero Otra vez Tendría más Para que Yo Ahí vi Una llave De hecho Aquí está Mira Dos llaves Bueno Este capítulo Encontramos Tres llaves Es bastante Bueno Lo que no sabemos Es donde están Las demás Pero bueno Veamos Oh querida Estoy en casa No lo sé De hecho Ya menos se va a acabar El video Supongo que está bien ¿Qué busca? Oye Si es cierto Y eso Anuncia el DLC El DLC Que no he comprado Aún No lo he comprado Pues porque Tenemos algunos Juegos pendientes Estamos De hecho Apartamos Para el Async Create Unity Y Rogue Y también Tenemos que dejar Apartado Pues para Las El este Hay Halo 5 Si Ya estamos Ya Habíamos hablado Siempre de eso Que juegos Va a venir En el canal Es un Proyecto Un poco Ambicioso Pero También Pues La gente El público Yo espero Más apoyo Si No Digo Que no Me apoyen Si lo hacen La gente Que ve los videos O la poca gente Que si los ve Muchas gracias Pero Pues También No es el alcance Que nosotros Teníamos esperado Con el Storm Y con el Este Y con Devil Within Pero Pues por lo mismo Son juegos nuevos Así que Vamos a poner Vamos a esperar Una escena dramática Para decir Hasta aquí Y a ver si Ay Se me fue el gallo Escena dramática Leslie puede ir a casa Puede coger el tren Para llegar a casa No Leslie Hoy no Me Protegerás Si Es mi trabajo Bien 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 Cuando llegue a casa Se Sorprenderán No es tu culpa Lo siento Para No entiendes No sabes en qué se convertirá Lo sé Lo he visto No entiendes lo que quiere Rubik Pues dímelo ¿Qué es lo que quiere? Quiere a Leslie ¿Qué? ¿Tiene que terminar Los deberes? No te hagas el gracioso Tengo órdenes No dejaré que se lleve A este chico Leslie es con el único Genial Me traga la tierra Bueno Ya Bueno Tuve dos partes El juego El juego El capítulo Ah Malditas Todas Todas Te las robé en el DLC Antes los juegos Ya venían Todo incluido Con un capítulo extra Y ahorita Todo te lo cobran En el DLC En fin Yo soy amigo Grupo dar like Y bueno Lo de siempre Que no olviden Darle like Comentar O compartir el video Ya sea en sus redes sociales O con sus amigos Pues para que el canal crezca Y por favor Este Los que son nuevos Suscríbanse Y los que no No es cierto Los que apenas están viendo este video Y no están suscritos Por favor suscribirse Y pues invita También amigos Pues para que vean el contenido O se diviertan O se entretengan Nos informen Porque también va a tener Tutorial de logros Y yo espero que todo salga bien Y pues también Para que tengamos Más novedades Y de mejor calidad Yo soy amigo Ruderly Por tercera vez Lo menciono Y pues Les deseo que tengan Un excelente día O que lo vayan a tener Nos vemos Hasta el capítulo 14 De Bill Whitting Y quizás Quizás Teóricamente hablando Sea el capítulo final Teóricamente hablando Por esto Por si acaso Será mejor que ponga Marcha el generador Capítulo 14 Según yo Si no Tiene más capítulos Y me estoy equivocando Y ya estoy despidiendo El juego Antes de tiempo En fin Nos vemos Cuídense Hasta la próxima En el capítulo 14 De Bill Whitting Parte 1 Uy Donde dejé el control Ahí está el control Nos vemos Y ya está el control Y ya está el control